¡Hola! Hola. Bienvenidos a Madrid, en la ciudad de México. ¡En la ciudad de México! ¡El Chueca! ¿Qué es el chueco? ¡El Chueco! ¿Algo de la ciudad de México? ¿Qué es el chueco? ¿Hm? ¿Vale, ¿es el chueco? ¿Y el chueco? ¿Hm? This is the barrio for Pride, LGBTQ+, AAI and... ¿Aquí? Vamos por aquí a la izquierda. Walking from one barrio to another barrio. ¿Pangit la cámara? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. And anyway... Andito kami sa local nang mga... Ano to... Gage... Barrio nila to. Isa to sa mga cool barrios. ah, fantástico ah, fantástico ¿qué es el plazo? Pedro Cerro Pedro Cerro Pedro Cerro mi cámara es muy triste si no, no senti a mano solo un teléfono hay muchos restaurantes y bar y bar y esto hay plaza hay hotel aray ko hostel y y vamos a ir a plaza a pizza a plaza walk with me yun hay Starbucks yun 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 Hay mga gay bars diyan. Pero hindi pa'kin nakapasok ever. ¿Por qué me quedan sin la cámara? Solo un próximo. Ahora usamos la cámara. Ay, naka. Aquí también hay un año. Gay bars. Hot. 9. Y aquí. Aquí hay un mexican restaurant. Y aquí hay pizza. 2 años. 2. 2 años. 2 años. 2 años. 2 años. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Pizza. Tampai dito sa Madrid kasi malamig. Habang yung kasama ko makain ng pizza. Tambay tambay lang. Thank you. Ayan. Mga magsyowa. Ayan. 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 Policía Nacional. hay un montón de policía de Policía. Ciudad de Policía Nacional. Hay una policía.